Buenas tardes niños, hoy día tenemos nuestro curso de personal social y nuestro tema es el transporte marítimo. El transporte marítimo son justamente como su nombre lo dice, son aquellos que se transportan, se movilizan o se desplazan por el agua, ya. Puede ser por el mar o como puede ser también por los ríos, entonces vamos a empezar, uno de ellos es el barco y el barco se desplaza a grandes distancias, ya, de país en país, ya, puede ir viajando y transporta también, hay barcos de carga que transportan pintura, transportan costales de harina, cemento, ya, esos son los barcos de carga, pero también hay barcos donde la gente se transporta a lugares muy lejanos, ya. Otro medio de transporte marítimo es el velero, ya, y el velero, ya, se transporta de un lugar a otro utilizando como medio de transporte, ya, como, qué cosa es lo que mueve al velero es el aire, el aire que se va a ir depositando en estas telas que se le dice velas, ya, y también es un medio de transporte marítimo, ya, que otro medio conocemos, también tenemos al bote, el bote va a transportar a personas, ya, pero no a distancias grandes como el barco, sino es a distancias más pequeñas. Este bote se utiliza mucho en nuestra selva peruana, ya, para transportarse de un lugar a otro. Otro medio de transporte también que conocemos, ya, es el submarino. El submarino se puede transportar por debajo del agua, aunque también lo puede hacer por encima del agua, P, porque tiene la facilidad, ya, puede estar por debajo o también por encima. El submarino, ya, está, eh, presta su servicio en muchas armadas, ya, centros armados en nuestro Perú. Tenemos en la fuerza, este, en la FAP, no, perdón, en la FAP, aéreo, no, la FAP, no. En la, en la, en la, en la fuerza, en el, como les digo, así como tenemos el ejército peruano, también tenemos la Fuerza Aérea Peruana, perdón, que es la FAP. También tenemos la Marina de Guerra del Perú, cuenta con muchos submarinos, ya, los submarinos también son utilizados cuando hay guerras. Entonces, estos son los medios de transporte marítimos, ya, no olvidemos. Hay muchos otros más, está la moto acuática, está la canoa, está el yate, ¿no? Pero estamos haciendo los más resaltantes. El barco, el velero, el submarino y el bote. Ya, niños, no olvidarnos. Ellos se desplazan por el mar o se desplazan por los ríos. Por ejemplo, el bote se desplaza por el río, los ríos de nuestra selva peruana, ya. El submarino se desplaza en el mar, ya. El barco también en el mar, aunque también hay ríos caudalosos inmensos por donde se puede transportar el barco, igualmente el velero. Entonces, hoy día hemos conocido un poquito más acerca del transporte marítimo, ya, el transporte marítimo. No nos olvidemos. Ellos van por el mar o por los ríos. Bueno, mis pequeños, nos estamos comunicando en la siguiente clase. También espero sus tareas. Ya saben que niños no me están mandando las tareitas, ya. Mandan atrasado. Por favor, ponerse al día en sus tareitas para poder revisar. Y miren, estamos acabando el año ya. ¿Qué nota vamos a tener? Mis pequeñitos, entonces, cuídense mucho y nos estamos comunicando en la siguiente clase.